Hola chicos, ¿qué tal? Os dejo con una recuperación de clips. Estos vídeos la verdad es que molan muchísimo. Recordad que muchos de ellos son clips de hace dos seasons, la verdad. Dos seasons o una season, ya sabéis que voy un poco atrasado, pero bueno, dentro de poco nos ponemos a la orden del día. De todas formas, son trucazos. Total de... Entrado, ¿eh? Se ha pegado... Eso lo grabamos, eso lo grabamos. Tengo un puto pixel asqueroso. Ay, mi madre, ese algo es lo que hago. Y no se roban por lo del hoyo. Pues quiero pensar que sí. Este respawn me encanta, tío. Frost aquí, Walvan, muerte. Tiene conexión con Jason. Ay, le he ido a Walvan en la cabecita. Uy, se me olvidó. Impresionante, ¿eh, chat? Terror de cabera. Que le venga un blitz. Cuidado el Kite, que... Sí, está aquí conmigo. ¿Dónde? ¿Las ha matado al solo? Bueno. Sí. Vale. No estás mal. Joder. Muro matado, tío. ¿Qué es el cerdo, cabrón? Sí, sí, es nada. Esto es asqueroso, Enrique. No, tío. Ya te he dicho, Enrique, es que no hagas eso. Lo voy a hacer, Enrique, ¿la cuchillo? La cuchillale. Vale. Enrique es mi cacho, que no esté jugando al juego. ¿Qué es el rival de Mauro? Tío, el Warlord ese que lo ha pasado. Vale. Qué bueno. Ya que está en el ping, tío. Oye, espera, igual le puedo matar. El Jaga está en el ping. Oye, igual ha subido. Ya está en ventana. No, 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 no. Ahí está. Ja, buena. ¿Y eso? No se ha matado. ¿Sí? No. Es este, yo creo que lo caso yo. Uno Injul fuera de la brecha, chicos. Vaya buf. No, es un truco que hay para... Creo que sigue Injul. Y el 3 se metió en Sissi. Ese está tocado, Baitayaya. ¿Cojones? ¿A quién coño he matado? No se muere. ¿A quién he matado? No, no. ¿A quién cojones he matado, tío? Toma, ángulo, máquina. Rainbow Six, ¿no? No, 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 no. Bro, yo lo hice tan bien. 1 KJ, 2 flag. 2 KJ, 1 flag. 2 KJ, 1 flag. No. No te piques, no te piques. Piques primero. Me abren al lado, tío. Nice. Nice, primero. Los dos dróneando. El Zinka va a entrar. La mate, ¿vale? Nada de planta. Muy buena, tío. ¿Por qué no puedo plantar? ¿Por qué no me deja plantar? Este equipo, tío ¿Qué es esto, tío? Está en la hatch ¿Que no me deja plantar el puto juego, tío? Plantan al otro lado Pero es impresionante, eh Mira, ¿qué mejor haría del juego? Yo me voy a cagar en dios, eh, con esa pregunta Hija de pu... No voy a comentar nada Ya vendrá ya Solo hay que esperar el momento Tío, mira, está como triste Porque hay chetos Uy Ah, pues sí que es wallbang, sí ¿Desde dónde? Desde abajo al sur Imposible, eh Esa parte... ¡Eh, montaña! Parece una pesadilla Pero mira que estoy repetido ¡Pah! Parece... ¿Cómo están los chetos? ¡Gracias! ¡Ahí es p... ¡Ahí es p... No, soy un monte No sé qué me arrajeado este juego es una basura oye pues nada, no acuchilles el juego joder, que manía de no acuchillar ahora si, estoy en punto con soldis el muten buzo, buzo, escuba mata ¿dónde? ha entrado dentro de ahí uno roja caca detrás, subió en el cuartito el cuartito detrás, pin rojo el último en pasillo conmigo, conmigo no, perdón buena, con huevones buena, buena, buena locura, mach abre la hatch escaleras rojas, tío madre mía, como estoy empanado usa hologram corta en verde con grillo la llana metodograma por cafetería me pilla la jing arriba ¿te ha gustado? por blancas ¿tienes un setup en prep para no jugarlo? ¿en serio? ¿te sorprende? bronean blancas abrilito 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 abrilito